Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar esta muy sencilla puntada que me han pedido para las personas que están iniciando en el tejido a dos agujas que no tienen mucha experiencia en la combinación de colores y he escogido esta que es muy muy sencilla de hacer, consta de 2, 4, 6, 8 vueltas, es muy práctica, no es reversible porque por atrás pues ya saben, siempre nuestra telaraña, nuestras bolas de hilos por todos lados. Ok, y empezamos con la vuelta número 1. Vamos a ocupar en este caso una aguja del 5. Yo me acomodo mucho con las agujas circulares, pero quien utiliza aguja recta es libre de hacerlo. Tenemos esta lana que es acrílica, acuérdense, por kilo y esta otra. Esta es la combinación que nosotros vamos a utilizar en esta ocasión y quedará de esta forma. Pueden combinar los colores como ustedes quieran, pueden utilizar un color base e ir cambiando los colores con respecto a las vueltas o pueden hacerlo como yo en este caso que he ocupado un azul rey junto con un rosa y la combinación se me antoja mucho para una cobijita, para un gorro, para un cuello. Y como estamos utilizando lana gruesa con aguja gruesa, pues el tejido queda muy muy esponjoso. Y vamos a empezar de la siguiente manera. Montamos, como ven aquí, nuestro color A y el color B es el color B es el de contraste. Entonces montamos nuestra vuelta normal y hacemos la primera vuelta de revés. Eso es nada más en el montado. Para hacer el dibujo punto orillo. Vamos a hacer toda la vuelta de derecho. Punto orillo. Ah, un momento. Esta puntada es múltiplo de 8. Son 6 puntos que ocupamos para el estambre de contraste y 2 puntos aquí que ocupamos del color base. Por lo tanto son 8 puntos. El múltiplo es 8 puntos. Comencemos. La primera vuelta lo vamos a empezar por el lado del derecho y van a ser puros derechos. Punto orillo. Acuérdense, siempre es múltiplo de 8. En este caso, en esta muestra, yo tengo montados 40 puntos. ¿Sí? Y mis 2 puntos de orillo, pues 42. A todo, 8 por el número de puntos que quieran, más 2, que son los 2 puntos orillos. Los puntos orillos que nosotros utilizamos nos apoyan mucho para la realización de nuestras prendas, para que no nos queden fruncidos, para que no nos queden horreados, para que no nos queden abanicadas esas orillas que se ven horrorosas. Y nos vamos en la primera vuelta, todo de derecho. Todo de derecho. No peleen a nadie. No le hagan caso a nadie. De todo, déjalo de derecho. Esto, para quien quiera hacer un cuello en contraste, escojan estambres esponjosos. A mí me gusta mucho que queden los estambres suaves. Las prendas, más bien. Y para que queden, pues, este, agradables al tacto. Una cobija con esta combinación y con este tipo de estambre, en especial el que estoy ocupando yo, es algo verdaderamente suave. Muy, muy suave. Bueno, aquí yo ya vengo acabando la vuelta número uno. Muy bien. Toda la vuelta número uno, de derecho. Ok. La vuelta número dos, es toda de revés. Toda, toda, toda. Si se fijaron que el último punto lo tejí de derecho. Ok. Se camuflajeó con los demás, pero acuérdense, los puntos orillos solo los tejemos cuando vamos terminando la vuelta. Cuando iniciamos, no. Para que tenga este bonito acabado, miren. Y aquí ya es más fácil tejer, o coser, o unir, lo que hacemos. Bien. Todas las vueltas dos, toda de revés. En el estambre base, en nuestro color base. Ahorita que termine, empezamos a complicarnos la existencia. No, no, no se crean. Empezamos la vuelta número tres y ya empezamos el dibujo de nuestra labor que estamos haciendo en este momento. Ahorita las veo. Aquí vengo terminando mi vuelta número dos. Y vamos a empezar la vuelta número tres. Entonces, aquí nosotros incorporamos el color de contraste, o el color que no es el color base, sino el segundo. Ok. Y entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Aquí se me están enredando los estambres, pero bueno. Ok. Incorporamos el número dos. Si es el primer momento, hacemos un nudo aquí sobre el estambre, lo recorremos hasta acá, y pues bueno. Tomamos punto orillo. Y vamos a empezar de la siguiente manera, la vuelta número tres. Pasamos, toda nuestra vuelta va a ser de derecho. Los dos primeros los deslizamos. Dos deslizados, seis derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y eso es lo que vamos a repetir durante toda la vuelta. Ya vieron que difícil. Uy. Dos deslizados y seis derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Dos deslizados, seis derechos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bien. Ahora, nuevamente. Dos deslizados, seis derechos. Y así, durante toda la vuelta. Cuatro, cinco y seis. Dos deslizados, seis derechos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Dos deslizados. Y nos queda uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Aquí es donde termino mi múltiplo de ocho. Me queda el orillo de derecho. A partir de aquí, cuando nosotros vayamos en la vuelta de revés, que en este caso es la vuelta número cuatro, fíjense bien. Pasamos el punto orillo y donde hay punto de color contraste, todos van a ser reveses, porque todas nuestras vueltas son de reveses. Entonces, donde hay color de contraste, que en este caso es rosa, lo tejemos de revés. Llegando a los azules, los deslizamos, o llegando al color base. ¿Sale? Y todo lo demás, de revés. Y seguimos con la misma cantaleta. Dos deslizados, seis reveses, porque vamos en la vuelta de revés. Tres, cuatro, cinco y seis. Dos deslizados y uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Dos deslizados y seis reveses. Y así, ese es el patrón que nosotros vamos a seguir. Aquí ya venimos llegando al final de la vuelta. Tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Llegamos a nuestros dos deslizados, uno y dos. Y llegamos al final. Aquí es donde se juntan las dos hebras, porque aquí ya montamos nuestro color de contraste. Entonces, tomamos las dos hebras y con las dos juntas, tejemos de derecho el punto orillo. Con esto, ayudamos a que vaya subiendo la hebra que nos va acompañando. Y aquí, ya quedan de derecho todos nuestros orillos. Si no, se ve nada mal. Ok. Esta fue la vuelta número cuatro. Y empezamos la vuelta número cinco. Nuevamente tomamos nuestro color base. Y la vuelta número cinco es toda de derecho. La terminamos y ahorita nos vemos toda de derecha. Tanto los puntos de contraste, como los puntos de base, todos de derecha. Todos los que habíamos deslizado, también todos de derecha. Ahorita nos vemos. Aquí venimos terminando la vuelta número cinco. todos fueron derechos. Ok. Continuamos con la vuelta número seis. Y es toda, toda de revés. Ahorita nos vemos para hacer la número siete. Todo de revés. Ok. Aquí venimos ya terminando la vuelta número seis. Llegamos al final. Aquí está nuestro punto orillo. Agarramos las dos hebras. Y las dos las tejemos al derecho. Muy bien. Ahora vamos con la vuelta número ocho. Muy bien. Ahora vamos con la vuelta número siete. Ya casi terminamos el punto orillo. Fíjense. Vamos a tomar ahora nuestro color de contraste. Que en este caso es el color rosa. Ahora bien. Punto orillo. No lo tejemos. Ok. Y aquí, en lo que fue la vuelta número tres, nosotros iniciamos con dos deslizados. Ahora no. Ahora vamos a empezar con cuatro derechos. Así va a ser siempre el inicio. ¿Ya vieron? Ok. Y después de eso, nuestra misma secuencia. Dos deslizados. Seis derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dos deslizados. Seis derechos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Perfecto. Y así. Y ahorita nos vemos para la última vuelta. ¿Sale? Aquí yo le sigo. Dos. Aquí ya vengo terminando dos deslizados. Y me quedan dos derechos en mi labor. Con la muestra que yo tengo. Ok. Al final, mi punto orillo es en derecho. Y empezamos la vuelta número ocho y última de nuestro motivo. Entonces, donde hay el punto orillo, no lo tejemos. Donde hay color de contraste, lo tejemos al revés. Donde hay color base, lo deslizamos. Y así, esta es nuestra última vuelta. Con esto concluimos la secuencia que debemos hacer. Y lo único que resta es repetir la secuencia de la vuelta uno a la ocho. En el ancho y largo que ustedes deseen. Esto es muy fácil para las personas que están iniciándose en el tejido a dos agujas. Yo les recomiendo que utilicen agujas circulares. No se nos anda perdiendo una aguja cuando tenemos guardado el tejido durante un rato. Y no encontramos la otra aguja. Siempre van a estar las dos juntas. Son más ligeras. No carga uno tanto la labor o el tejido. Y, pues, puede ser motivo de utilizar ahí los restos de algunas lanas o algunos estambres que tengan guardados. Para practicar haciendo un gorro, haciendo una bufanda o un cuello. Aquí termino con el punto orillo al derecho con las dos hebras juntas. Y, vean ustedes. Así es como se ve. Bueno, este ha sido el tutorial por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y, le den like al video. Mani, este, pulgar arriba. No olviden suscribirse al canal si no se han suscrito. Sí, síganos en nuestras redes sociales. Y, nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.